y le damos la bienvenida en el estudio de México al día a dos pues innovadores creadores de un proyecto muy interesante que ya no se especificarán pero que creo que contribuye mucho justamente acercar lo que nos decían a los niños a la educación y también a pues jóvenes adultos o adultos a sus trabajos muy buenos días gracias por estar con nosotros platíquenos cuáles son estas características de este proyecto cómo se llama y hacia dónde va dirigido si el proyecto se llama bicis por méxico es un proyecto familiar obviamente sin fines de lucro lo fundamos mi esposa laura mi hijo gerardo y mi hijo alejandro y la intención básicamente es recoger bicicletas usadas en el estado en que se encuentran en el tamaño que sean las arreglamos las aceitamos las desempolvamos y posteriormente las llevamos y las donamos a diferentes comunidades alejadas y de bajos recursos empezamos en abril y a la fecha llevamos ya recolectadas durante el primer año 100 185 bicicletas hemos entregado ya 185 bicicletas y tenemos ya 45 más por entrar al taller y buscar la siguiente comunidad para irlas a donar bueno decir que esta fundación fue creada precisamente por don gerardo díaz muchas gracias don gerardo díaz y por alejandro díaz padre e hijo con el fin me imagino de pues dar apoyo a gente que lo necesita pero sobre todo también hablaba yo con alejandro ayudar a evitar la cultura del desperdicio en este país de tener ahí no solamente juguetes sino ropa y muchas cosas que no estamos utilizando no así sí sí la realidad es que en méxico hay cantidad de bicis sin usar que estén en una bodega en algún garage que o que los niños ya crecieron ya ya no les queda entonces a nosotros interesa la idea de que nos la donen nosotros si es necesario arreglarla y que después se le pueda dar una segunda vida a esta bicicleta precisamente en alguna comunidad de alejada y acercar a los chicos a la escuela no a los trabajos o como medio de recreación también para usted qué significa este pues la bicicleta ahora que está cada vez más de auge en las grandes urbes para poder también revertir un poco el tráfico la contaminación sin duda para ustedes qué significa este sin duda y también surge un poco porque nosotros somos ciclistas o sea de ahí y ahí también este es parte de nuestra diversión somos atletas somos somos ciclistas y sí desde luego que también ayuda para los contaminantes dispersar y poder hacer un medio más fácil para llegar a los a los trabajos no sabemos que hay cada vez más ciclovías estamos impulsando también el hecho de que haya más estacionamientos para bicicletas en las oficinas para que cualquier persona puede estacionar y su bicicleta encadenarla y irse a trabajar sin duda también es importante finalmente para los dos una pregunta cuando alguien cuando ustedes van y regalan una bicicleta cuál es la cara que reciben increíble la satisfacción de ir a dejar las bicis no de ver cómo todo el proceso desde la colecta el arreglo termina con con la sonrisa de algún niño es es increíble y de hecho mucha de la gente que nos ha donado nos ha preguntado si pueden ir ellos a las entregas no entonces es esta conexión que existe entre dos familias mexicanas no una que tiene una bici que no usa otros que tienen que pueden recibir una bici no para para darle otro uso y es de una importancia ha sido una conexión increíble con las familias y eso ha sido una super respuesta don grado días de la fundación bicis por méxico donde puede la gente ponerse en contacto con ustedes si tenemos un teléfono es 48 55 48 51 84 38 y también por medio de facebook en bicis por méxico y tenemos un correo que se llama info arroba bicis por méxico punto org esas son las tres vías por las cuales recibimos los mensajes y nosotros vamos a la casa de la persona a recoger esa bicicleta o sea tratamos de hacerlo fácil también y hacemos también colectas colectas en escuelas colectas en clubes tratando de que sea fácil para ambos perfecto en facebook queda muy claro y documentado cómo ha sido esta correlación entre entregar bicicletas muchísimas gracias por estar aquí alejandro gerardo gracias felicidades extienden el abrazo a toda su familia muchas gracias muchas gracias